El peronismo en 1948, que también se hizo en Bogotá. Sí, veía que Bramuglia... Bramuglia lo planteó, se planteó muchísimas veces esto. Inglaterra participaba, por ejemplo, con memorándum en los cuales instaba a los demás países del continente a decir, esto es un problema de nosotros y la Argentina, nada tiene que decir la OEA. Argentina decía, bueno, la OEA se creó, entre otras cosas, para evitar ataques de países, o de ALTIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para evitar ataques de otros países extracontinentales contra cualquiera de los países. Por eso plantea la discusión en esos ámbitos. Y Estados Unidos, en este punto, lo que dijo en los últimos años es, no nos expedimos sobre la cuestión de soberanía, aceptamos que es una ocupación de hecho, y llama a un diálogo bilateral. Esto es leído como el gobierno argentino como un apoyo a su política de instar a Gran Bretaña a negociar, pero Estados Unidos nos va a dar un paso más en torno a ese aspecto. El problema es que, como todos los países de América Latina están fuertemente planteando esta cuestión, Estados Unidos tiene que hacer un equilibrio bastante complicado entre decir, bueno, no estamos sosteniendo una posición de dominación colonial de Gran Bretaña contra un país de América Latina, pero al mismo tiempo de ninguna manera se va a malquistar con el gobierno de Londres. De hecho, David Cameron estuvo hace muy pocos días visitando Washington en visita oficial, estuvo dos días con Obama, y después de esa visita dijo, Estados Unidos ratifica el statu quo en Malvin. Sí, nosotros estamos haciendo este programa previo a la reunión de los presidentes de la Cumbre de las Américas, ¿no? Pero, ¿vos tenés alguna expectativa de resoluciones positivas o pensás que este va a ser realmente uno de los últimos encuentros de este tipo, tal como venían siendo planteados con una hegemonía absoluta de Estados Unidos? Mirá, por lo que veníamos diciendo antes, en términos concretos no va a cambiar mucho de acá al domingo que termina la cumbre, ¿sí? Sí es un termómetro, una suerte de puesta en escena de este cambio de correlación de fuerzas en el continente, digo, se van a escuchar cosas que no se escuchaban hace 10 años en las cumbres. La declaración final ya está en un 90-95% preacordada, ¿sí? El punto central de la declaración impulsada por Colombia, pero acordada por todos los países, es que lo que tiene que hacer América Latina para impulsar la prosperidad y el crecimiento, que es el lema de la cumbre, es alentar la erradicación de inversiones extranjeras, o sea que ya vemos en qué sentido. Estamos sonados. Estamos sonados con esa erradicación de la cumbre acá. Pero en relación a las futuras cumbres, hay muchos que plantean, y yo tiendo a pensar que va a ocurrir eso, es que como Estados Unidos ya no tiene un proyecto como el del ALCA, ¿sí? No tiene sentido que siga siendo estas cumbres que se transforman, en algunos casos en un foro donde se impugnan las políticas de Estados Unidos. La próxima cumbre está prevista para hacerse en 2015, en Panamá, pero ya hay muchos países que dijeron que estas cumbres, como están siendo, como dijo Correa, no tienen sentido seguir haciéndolas, y mucho menos si no se incorpora a Cuba. Estados Unidos dice, sí, vamos a incorporar a Cuba, si hacen lo que tienen que hacer, que estén un gobierno democrático, en el sentido que la OEA lo concibe. Sí, que lo concibe el acta, digamos, las políticas norteamericanas desde Bush, desde Reagan en realidad, que sos democrático si tenés libre mercado, ¿no? Esa asociación directa que hace a Estados Unidos de democracia política con democracia, o no democracia, con libre mercado, con capacidad de los capitales de operar libremente los países sin ninguna restricción, ¿no? Esa asociación... Es interesante, en el ámbito interamericano arranca esto en la conferencia de 1948, la novena conferencia panamericana, que es donde se crea la OEA, la Organización de los Estados Americanos, y en esa conferencia, que se estaba haciendo también en Colombia, pero en su capital, en la ciudad de Bogotá, el 9 de abril, se están cumpliendo ahora 64 años esta semana, el 9 de abril asesinaron a quien iba a ser el virtual presidente electo, que es Gaitán. Eso desató una reacción popular masiva, hasta se prendió fuego el Capitolio, que era la sede de la cumbre. El famoso Bogotazo. Y hubo una represión policial inédita, ¿sí? Entre algunos, la policía hablaba de más de 300 muertos, fuentes sindicales hablan de más de 3.000 muertos en el Bogotazo, que fueron 4 o 5 días de un levantamiento que cambió la historia un poco de América Latina. Bueno, se puede decir también que es el origen de las protoguerrillas y de la guerra civil que aún hoy se desarrolla en Colombia. Pero que hizo Estados Unidos Marshall, aquel del plan Marshall, el secretario de Estado, que era el representante de Estados Unidos, no iban los presidentes en estas cumbres. Estados Unidos y el gobierno africano, responsable además, porque había sido un sicario del canciller que era el presidente de la cumbre, de ese asesinato, lo que hicieron es culpar, del levantamiento del Bogotá, es una conspiración comunista, y es la primera vez que se plantea este par totalitarismo, comunismo en América, democracia, digamos, libre mercado. La primera resolución anticomunista que se toma en el ámbito interamericano es justamente en esta conferencia en 1948. Esa es la concepción que se tiene de democracia desde la segunda posguerra hasta acá. ¿Y vos creés que Estados Unidos podrá mantener este, digamos, si no lo mantiene en términos colectivos, lo va a mantener estas relaciones y profundizar estas relaciones con este criterio, con esta ideología, con estos objetivos, con algunos países en particular y con otros no? ¿Y que la disputa entonces se va a dar más en términos bilaterales? Bueno, esto es lo que, digamos, desde el fracaso del ALCA en el 2005, es la primera vez ahí que en una cumbre no se llevó una declaración unificada. Estados Unidos quería una declaración donde explícitamente se dijera que se iba a poner en marcha el ALCA, ¿sí? Los cinco países que mencionamos antes presentaron otra declaración sin el ALCA, es la primera vez que hubo una declaración dividida en esa cumbre, y Estados Unidos tuvo que abandonar ese proyecto y empezó con otra, digamos, con otra forma de relacionarse con la región, que eran los TLC, los Tratados de Libre Comercio Bilaterales, y firmó varios, ¿sí? Uno de ellos con Colombia que todavía no se terminó de poner en marcha y se está discutiendo en estos días y va a haber una reunión el domingo entre Santos y Obama, se va a poner en marcha este Tratado de Libre Comercio Bilateral. Estados Unidos siempre tuvo esa estrategia, no negociar con toda la región en conjunto, ¿sí? Hasta el proyecto del ALCA de que era un momento la consenso de Washington, de hegemonía absoluta de Estados Unidos, pero hasta ese momento de Estados Unidos, la política que se dio hacia América Latina es negociar bilateralmente con los países, ¿sí? Una estrategia de fragmentación, voy dando concesiones o voy dando promesas de acceso a mi mercado, ¿sí? De ayuda económica, es decir, la zanahoria, y al mismo tiempo el garrote, ¿no? Intervino más de 30, 40 veces en las primeras 3 o 4 décadas del siglo en distintos países del continente. Antes era con el desembarco de Marines, digamos, en los primeros 30 años, después fue la política del buen vecino, pero se seguían apoyando dictaduras como la de Trujillo, y en los 60 y los 70 a través de los golpes de Estado, ¿no? Escuela de las Américas, golpes de Estado y una intervención más sutil. Hoy hay otras formas de intervención, se enmascara la intervención en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra el narcotráfico, ¿sí? Y la intervención, amén de que también hay golpes de Estado, ¿sí? El caso del golpe contra Chávez, que está cumpliendo ahora 10 años, ¿sí? Se produce un golpe de Estado y el primer gobierno... Y el Honduras, ¿no? Que al final triunfó. Porque en realidad... El Honduras fue triunfante, pero el de Chávez fue un golpe de Estado, digamos, con mucho apoyo de Estados Unidos, y Carmona cuando asume en ese fatídico 11 de abril, tiene rápidamente el reconocimiento de dos países, de Estados Unidos y de España, que en ese momento estaba gobernado por Aznar, ¿no? Un golpe hecho y derecho sin ninguna, digamos, sin ninguna situación que uno pudiera enmascarar ese golpe en otra cosa. Eso también vuelve a situar el tema de que no es que ya el tema de los golpes de Estado fue abandonado como estrategia en los años 70 o en los años 80 por Estados Unidos. Pero la correlación de fuerzas es otra, la posibilidad de la intervención directa es distinta, ¿sí? Así que el peligro de la intervención militar no termina, pero va adquiriendo otras formas. Bueno, vamos a ir cerrando, entonces. Por el tema específicamente de nuestra relación con Estados Unidos y con todos estos foros internacionales, ¿cómo ves la política del gobierno? ¿Y cómo ves la política del gobierno? Bueno, las limitaciones y los cambios, ¿no? O sea, los cambios y continuidades, las limitaciones y los cambios respecto al tema Malvinas y respecto a las relaciones argentinas-Estados Unidos. Bueno, si uno va, fue atravesando distintas etapas la relación bilateral en el último periodo. Si uno mira, digamos, todos los conflictos que hubo en el 2011, parecía una relación muy tensa, ¿no? Incluso la prensa opositora construyó esta imagen de, bueno, hay países serios en la región, Brasil y Chile, que tienen una relación madura con Estados Unidos, uno diría de sometimiento, pero ellos tienen una relación seria con Estados Unidos. Y la Argentina, que durante el 2011 protagonizó, se acuerdan, el conflicto del avión, cuando militares norteamericanos, que venían a entrenar tropas, venían a entrenar tropas policiales del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pero también del ámbito nacional, de policía federal, trajeron material no declarado y se produjo ese famoso allanamiento del avión donde se encontraron protagonizados por el propio canciller y que tanto ruido hizo en la relación bilateral. Las distintas sanciones contra la Argentina, Estados Unidos viene votando en los últimos meses en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID, y en el Banco Mundial viene votando contra créditos a la Argentina, es decir, la presión que hacen los fondos buitre en Estados Unidos, aquellos que no entraron al canje y quieren que el gobierno de Estados Unidos sancione a la Argentina, las empresas que mencionamos antes que presionan a la Argentina a través del CIADI, es decir, todo esto existe, pero también una cuestión estratégica que mencionábamos que el Departamento de Estado, más allá de estas presiones de distintos sectores que quieren sanciones contra la Argentina, el Departamento de Estado necesita tener una buena relación con la Argentina, es decir, no quiere impulsar a la Argentina hacia un acercamiento con el eje bolivariano, con el eje del mal, exactamente. Entonces, esta política bifronte, si se quiere, de Estados Unidos, con dos, por un lado, acuerda, Obama finalmente la recibe a Cristina en la famosa cumbre del G20, allá en Cannes, en noviembre del año pasado, se relanzan las relaciones bilaterales, Cristina se reúne con Vilma Martínez, con la embajadora, parece que de las dos cancillerías se quiere retomar la relación, pero siguen persistiendo los choques por cuestiones comerciales. Estados Unidos dice, bueno, Moreno está restringiendo importaciones, la semana pasada acaba de alentar una protesta contra la Argentina en el marco de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, y qué responde la Argentina, que en ese punto es correcto, dice, bueno, ustedes nos están diciendo que nosotros restringimos las importaciones, pero Argentina tiene un déficit comercial con Estados Unidos que el año pasado superó a los 4.000 millones de dólares, lo mismo que le pasa a Brasil, que tiene un déficit comercial con Estados Unidos. Estados Unidos tiene, en su comercio exterior, déficit con casi todos los países, sin embargo, con Brasil y con la Argentina tienen un gran superávit comercial. Nos acusan de proteccionistas, dice la Cancillería argentina, pero la carne argentina, por excusas, digamos, no arancelarias, pero por excusas sanitarias, no puede ingresar al mercado de Estados Unidos, los limones, otros productos. Siempre en toda la historia de esto, en todas las conferencias panamericanas, yo con los rastreos de fines del siglo XIX, Argentina y Estados Unidos tienen economías competitivas en un sentido, ellos producen los bienes agropecuarios que Argentina exporta, y tienen una capacidad de lobby estos productores, que hacen que se restrinjan las importaciones argentinas de Estados Unidos por parte, provenientes de la Argentina. Es decir, esas cuestiones que son estructurales persisten, siguen arrojando, digamos, problemas en la relación, y tienen estas idas y vueltas. En general, en los años electorales, tanto en Estados Unidos como en la Argentina, se crecen estas tensiones, por eso en todo el año pasado, hasta las elecciones, la Cancillería argentina tenía una política discursivamente muy anti-estadounidense y protagonizó varios roces y conflictos, pero ni bien ganó Cristina las elecciones, y además con el porcentaje que ganó, Estados Unidos dice, bueno, tenemos que negociar, nos conviene tener a la Argentina de aliado, eso dice el Departamento de Estado. Ahora persisten las presiones de estos distintos sectores, y Obama en un año electoral no va a perder el apoyo, por ejemplo, de los productores de limones en California, de los productores de cítricos en la Florida, digamos, que compiten contra las exportaciones de Brasil, o de los productores de carne del Medio Este mexicano, que tiene una capacidad de lobby y de electoral muy importante, es decir, lo más probable es que hasta que se produzcan las elecciones en noviembre en Estados Unidos, no haya demasiados cambios en la relación. Pero estas presiones, lo que a mi juicio estaría bueno discutir, es esta idea de sentido común, construida en general por los grandes medios, que hacemos las cosas bien si Estados Unidos nos aprueba, y las hacemos mal si Estados Unidos no nos aprueba. Entonces, por ejemplo, en marzo, un ejemplo concreto, el Departamento de Estado saca una declaración todos los años que dicen qué países están desarrollando bien la lucha contra el narcotráfico y contra el lavado de dinero. Entonces, cuando Argentina vota una ley tremenda, como la ley antiterrorista, presionada por el GAFI, presionada por Estados Unidos, para los grandes medios locales, estamos haciendo las cosas bien, y el gobierno da ese aval, lo cual fue muy resistido. Después, sobre todo, siempre fue, ¿no? Pero sobre todo en los últimos 10 años, es decir, de la guerra de Iraq en adelante, que los medios sigan considerando, o que los grandes medios sigan presentando, entre la opinión pública, en una medida de hacer las cosas bien o mal, la opinión de los Estados Unidos, que ha hecho las cosas sistemáticamente mal. Cuando te decía, esto de la ley antiterrorista, es claramente sintomático. Es una señal, a mi juicio, muy errónea del gobierno, de tratar de recomponer las relaciones, otorgando, digamos, una ley, en muchos aspectos, muy cuestionar. Pero decía, en marzo, el Departamento de Estado dice, bueno, como Argentina, desde el año pasado, suspendió las acciones conjuntas con la DEA norteamericana, que es la entidad antinarcótica de Estados Unidos, que interviene en todos los países de la región, entonces, creció el narcotráfico y creció el lavado de dinero. Esta es una sanción de la Argentina. O sea, si uno lee La Nación o Clarín, dicen, qué tremendo, Argentina es, digamos, un campo libre para el narcotráfico, el lavado de dinero, ¿por qué no se hacen acciones conjuntas con la DEA? Sin meternos en si efectivamente aumentó o no, lo cierto es que dejar de tener esas acciones conjuntas con la DEA es un elemento positivo, contradictorio con lo de la base del Chaco y contradictorio con la ley antiterrorista, ¿no? Pero me parece que tenemos que dejar de juzgar esas miradas. Vos fijate, ¿no? Porque vos fijate, ¿no te parece contradictorio también? Hoy se discutía y lo planteaba el gobierno, o lo planteaban los canales oficialistas de televisión, que entre otras cuestiones, la presentación del tema Malvinas estaba en proteger los recursos naturales de la región que estaban siendo saqueados. Pero el gobierno en otras cuestiones, por ejemplo, en el tema de la soja, en el tema de la frontera agropecuaria, en el tema de la minería, aplica políticas o permite la aplicación de políticas que son las mismas que el imperialismo o el colonialismo inglés practica en esa región. Sí, efectivamente. Y además hay grandes transnacionales inglesas, por poner el ejemplo de Malvinas, operando en el país, ¿sí? En la producción de petróleo, la Shell, la anglo-holandesa Shell, que desde hace un siglo tiene posiciones en la Argentina, o la gran minería contaminante, ¿no? Por supuesto, eso es una acción contradictoria entre un reclamo, digamos, justo, que es el reclamo de Malvinas y el tema de la soberanía de los recursos en Malvinas, y la contradicción con no avanzar sobre esos intereses de las transnacionales en el tema petrolero, digamos, ahora sí se está discutiendo con lo de Repsol, pero avanzar en general en el tema petrolero, en recuperar esos recursos para el Estado, en el tema de la gran minería, en el tema de la producción agropecuaria. ¿Qué sería un avance real para controlar la capacidad argentina en recuperar las Malvinas y la presión más allá de los proyectos de presiones de fondos internacionales? Claro, esto sería una forma, y además si se hace regionalmente es muchísimo más fuerte, porque si se comprometen los negocios británicos, en toda América Latina, bueno, ahí la situación cambia drásticamente y además va a crecer la presión en la propia Gran Bretaña, que está en una crisis económica muy importante para rediscutir el tema Malvinas, ¿no? ¿Dónde le sirve tener una base que tiene un gasto de 60 millones de libras anuales? ¿Sí? ¿Hasta dónde, digamos, su propio pueblo está dispuesto a soportar esta situación colonial en términos de los costos que eso le implicaría? Bueno, Leandro, acá tenemos Vecinos en Conflicto. ¿Dónde lo se puede conseguir? Es muy interesante, se lo recomendamos a todos. El libro está en las librerías, es un libro que está en todas las grandes librerías, hay información y un blog que yo actualizo. El blog es www.vecinosenconflicto.blogspot.com Recomendable, ahí están todas las informaciones actualizadas de lo que pasa en las naciones argentinas-Estados Unidos y más, bastante más que eso. Así que, bueno, te agradecemos que hayas venido acá a nuestro programa y vamos a seguir convocándote para otras ocasiones. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¡Gracias!